Dog life, dog life, dog life Es la primera vez, ponete contento Daya Hoy te desvigo la cola Ahí va tranquilo, yo a vos te penetro La mano arriba a toda la gente Ven aquí Su primer vuelta fue desastrosa Se le hiciste a pelar la carroza Date de entrosa con lo que hacen Él viene del infierno Tu pecho dice otra cosa Yo soy la competición De esta ronda te lleva a la frutación ¿Quién mierda? Hablo de división contra el compás ¿Quién mierda? Hablo de compasión No hay comparación contra el MC Te pareces rapear de en serio dale Hacedo bien, dejate de joder guacho La gente me odia, te voy a hacer mierda Como a tu novia ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡A la vuelta! ¡Cantate compás! ¡Dios! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Dios, pibes! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ya vos no tienes flow! ¡Este el ganador contra el perdedor! ¡Este pibe se siente el mejor! ¡No se da cuenta! ¡Le está tirando con piedras al sol! Yo soy tu puta perdición Hoy morís, infeliz No te queda otro chumbo Fíjate como yo te doy clases Yo le pego todo loco, pata Escribo no toda la excepción Regresamos con lo que hago Escúchame, bonabos Y vos sos un bobo No pones por nada, me nepa los dos malos de mando Yo le rompo rápido de cualquier forma No común como hacen todos Nos podrás hacerlo más Si yo te clavo en el clave Haciendo rap te digo que vos sos un intruso Solamente te digo que no me da el pulso Pa' matarte, te mato con impulso No me interesa tu flow El pelotude de último recurso Mírame fijo, en realidad no es su río Haciendo libros te digo que yo soy muy libre Vos hablas de mi novia Mi novia es el hip hop Matala, el hip hop es indestrucible Hijo de perra, te la puedo acotar Simplemente te digo que en esa yo te voy a matar No entiende nada, le va mal No es mi problema, que vos mire en mi pecho Un pedazo de homosexual ¡Acúrlo! ¡Gracias! 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 En realidad te digo que vos no seguí el fluido Te voy a matar sin tener muy contenido No entiendes nada, vos no sos amigo No hables de mi pecho, se abuso y se te cortan los latidos Hijo de perra, en realidad no soy intruso Te voy a mostrar que en esto a vos te rompe Que con flow la diferencia no la camuflo Te escupo la cosa en la cara con todo el acote No entiendes nada, te miras para atrás Si te vas para atrás, te compas, te vas a agarchar Mirame fijo, en realidad no es referencia Hijo de perra, si te pongo en penitencia En la competencia no marca diferencia De buenas ideas solo veo ausencia Me ponen penitencia, esta es la competencia Si la cazan yo rapeo y fluye su inconsciencia Se caga encima cuando yo rapeo No me acoteco vos los tuyos que son feos Tonto, grita, exactate, haces lo que quieras Seguís siendo con paso una cualquiera No, discúlpame yo Te muestro lo que flow Como se acomoda en el pompón No, no, no me das nada Se está aburrido El fin común es el camino Vino a plazo Y jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa con paz No, no me das nada Pasa con paz Pasa con paz Pasa el siguiente ronda, aplauso Don't stop, don't stop, don't stop 24-7, don't stop, don't stop 24-7, don't stop 24-7, don't stop